Hoy tenemos un maravilloso día en el Estadio del Dortmund. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Kempis. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Es el Borussia Dortmund contra el Besitas. Así es, Fernando. Acá comienza la aventura para llegar a la final. No te vas a reír de lo que dices. Si vos ganas el local y empatás el visitante, seguro que te vas a clasificar. ¿Has que descubres el agua tuya? No te vas a reír de lo que dices. No te vas a reír de lo que dices. Comienza una nueva fase de grupos en el torneo de clubes de mayor jerarquía en el planeta futebol. Hay algunos que disfrutan de esta Champions League y hay otro que lo sufren. Metámonos a la formación del Borussia Dortmund. Estarán bien protegidos con Roman Burkic como arquero. Mats Hummels es uno de los titulares y trabajará en la saga defensiva con Manuel Akanji. Ahí está en la cancha Julian Brandt y saldrá con Axel Witzel en la mitad del campo. Tres de las tiros intentarán hacerle daño a los contrarios. Yo creo que fácilmente se puede decir que lo que este equipo busca es ir a apurar al contrario, sacarle la pelota bien arriba. Esto nos va a garantizar que los primeros minutos sean dinámicos a más no poder. Atentos todos, ya está listo, va a arrancar. Mueve la pelota el Dortmund, nos ponemos la fila. Mueve la pelota el Dortmund, nos ponemos el helabón. Mueve la pelota el Diálogo. Mueve la pelota el Diálogo. Cortando el juego Hummels Quiere generar peligro el Dortmund por el costado Nace bien, ahí queda la bocha Valor interceptado, no ha completado la jugada Pierde la pelota el Dortmund Ha recuperado ya la pelota para su equipo Julian Brandt, ahí va, habilitado para definir Buena pelota es el espacio Interviene bien, pero la pelota sigue el juego Y han conseguido alejar, el peligro era buena Ahí va avanzando con la pelota Puede seguir la diagonal Grompossi puede ser Llega cortando bien y recupera Bien ahí el árbitro, tiro libre Julian Brandt Marco Reus Hay peligro en el pase, ojo Bueno, pelota entre líneas, hay chance Qué grona, tajada de este borde Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área Y saque de mano Fácil recuperación del balón Ese disparo que ven la defensa Gran topado del arquero ¿Has visto eso, Fernando? Y en qué momento este arquero sumó Reus que busca quien remate su córner Se ha cruzado en la línea del disparo Van dos encimándole, le quieren sacar el balón A ver cómo lo resuelve Guerrero Qué cerca que se ha ido No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron, la defensa Se apuró Y la tiró afuera Activa Hutchinson El Neni Activa Hutchinson Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Y espero que sea El principio de un mejor final Es para caer hasta en la obviedad de Mario Este gol viene de donde tenía que llegar Del más fuerte Y estaba claro Tanto, tanto al canto de la fuente Que al final se rompe Y era lógico Y es que seguimos con el partido Uno a cero ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Del disparo! Acaba de perderse el gol del empate Ya vendrá otro Hoy la posición de la pelota Para el gol yador Ambicioso el traslado Para meterse el gol entre líneas Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ahí tienen una buena oportunidad de contra El Neni Victor Ruiz Activa Hutchinson Esta puede ser buena Lo dejó en el camino El Neni Tapó bien la defensa El córner que llega al área Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo bueno El contacto con la pelota Horrible Habrá tres minutos de tiempo agregado Sigue adelante buena conducción Ahí va por fuera ¡Gol! ¡Gol! ¡Voltorbo! Y ahora Lo dejan a los contrarios Con dos Para recuperarse en el partido Y te digo Fernando Que si llega a errar ese gol Era para Para mandar una Siberia Estaba muy cerquita del arco Y por ahora El marcador está Dos a cero El referí que dice Que se termina el partido En sus primeros Cuarenta y cinco Dos a cero por ahora Creo que merece como ningún otro Destacar su actuación Me parece Fernando Que anoche durmió perfectamente Habrá soñado de juego de hoy Pero la verdad Que ha entrado con muchas ganas La defensa la está volviendo loca Y el gol Comienza ya la segunda parte Y nos ponemos las pilas En la Champions Vamos a ver Qué nos depara Este segundo tiempo El primero fue Muy lindo Quieren abrir esa defensa Qué buen juego De tuque y tuque Será que se viene el gol ahora Hay varias opciones Royce Qué buena lo del tiro Esa pelota Que lleva de vibra buena Fíjate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua El árbitro no quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Atiba Hutchinson Pase bastante peligroso Buen balón que metieron Qué bien Se la han quitado Ahora pueden respirar tranquilos Axel Witzel Quiere generar peligro El Dortmund por el costado Dan Axel Zagadu Hummels Manuel Akanji Julian Brandt Jadon Sancho Axel Witzel Rafael Guerrero Marco Reus Ahí se viene Y lo va a tener Atento que continúa Buen juego la pelota ¿Cómo pudo haber hecho eso? Si yo veía la pelota adentro Con algo no está a gusto el técnico Ahí va habilitado para definir Esa barrida pudo terminar en penal Esa pelota que va por la banda Marco Reus en campo adversario Será esta para Reus Ocasión desperdiciada por Marco Reus Otra buena pelota Este chico está iluminado En Kudu Me explican cómo regalan una pelota así Por favor Marco Reus Rafael Guerrero Royce Jadon Sancho A la pelota larga y parece que va a llegar ¡Están! Están volcando el resultado a su lado Mario La diferencia es muy amplia Sí Si tenían una pequeña oportunidad Se le acaba de ir ahora Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! El Neni Transporta el varón Cortando el juego Hummels Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios de un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene que tener Le llega la pelota Pero también la marca Pegajó Buena pelota entre líneas Hay chance Se ha cortado la jugada Román Burki Ojo que este tiene potencial Chidun Sancho Desde la banda Puedes entrar Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Siguen teniendo la pelota Pero ya perdieron el contraataque ¡Ojo con esto! Un poco más de... Se luce el arquero frente a los suyos Claro Bien por el arquero Coincido con vos Tiro de esquina al centro del área Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Mats Hummels Dan Axel Zagadu Marco Reus Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Axel Witzel El balón que sale disparado Cuidado que se quita un posible contraataque Sir Mainlands Pelota al área Pero es dominada por el rival Final del partido El primero en la fase de Grupo Marito ¿Cómo se puede analizar esta victoria de cara a lo que se viene? Bueno, una victoria te da avanzar en la zona del grupo Y también en la confianza ¿Por qué no? Hoy fueron mejores en la cancha Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Bueno, sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a fichar Vamos ¡Gracias!